bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora esta noticia es muy importante así que los invito a quedarse hasta el final de este vídeo prisión preventiva para sap en cabo verde señalado de ser testaferro de maduro se espera que eeuu envió una solicitud de extradición la justicia de cabo verde decretó este domingo prisión preventiva para el empresario colombiano alet sap acusado de ser testaferro de nicolás maduro confirmó a la agencia f el procurador general de este país insular de áfrica occidental josé landin antes de continuar con esta información los invito rápidamente a que dejen su comentario su argumento su opinión frente a toda esta información que vamos a continuación recuerden también dejar un like para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias sap fue detenido el fin de semana por petición de eeuu que lo señala por tres delitos entre ellos blanqueo de dinero por lo que tiene la posibilidad de imponer un recurso de apelación contra esa medida coercitiva ante el tribunal supremo de justicia de cabo verde explicó landin a la espera de saber si apela al empresario y de acuerdo con la legislación de cabo verde los eeuu ahora tienen 18 días a partir del este pasado domingo para presentar una solicitud de extradición señaló el procurador general de la república sap fue detenido en virtud de una alerta roja de la interpol la notificación más urgente y vinculante que puede emitir un país miembro de la organización policial internacional lo que puede facilitar este proceso argumento el procurador general la solicitud de extradición pues debe hacerse dentro de los 18 días que empiezan a contar desde ayer aunque ese plazo puede extenderse hasta 40 días en caso de fuerza mayor sin embargo matizó landin todo depende de si la defensa de alitzap apela ante el tribunal supremo lo que cambia automáticamente los plazos judiciales del proceso el fiscal remarcó que respecto a una eventual extradición nada está garantizado pues la solicitud puede ser denegada por los tribunales de cabo verde que ya han actuado así en el país en el pasado en respuesta a solicitudes de otros países especialmente europeos el empresario colombiano se encuentra actualmente bajo custodia de la policía judicial en sal donde el tribunal de distrito local validó su arresto autorizado por el tribunal de apelación de la isla de san vicente sap de 48 años viajaba en un avión privado que solicitó autorización para poder aterrizar en sal con el objetivo de repostear combustible indicó la fuente que rehusó precisar la procedencia y el destino final de la aeronave supuesto blanqueo de 350 millones de dólares pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en colombia el nombre de sap apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana luisa ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de maduro un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los clap que se entregan a los más pobres el empresario colombiano y tres hijastros de maduro al parecer se lucraron con cientos de millones de dólares las autoridades de eeuu también presentaron cargos en julio pasado contra sap y su mano derecha álvaro enrique pulido a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en venezuela según esa institución esos esos bienes tienen un valor de 35 mil millones de pesos unos 9,7 millones de dólares y están ubicados en barranquilla qué opinan ustedes de toda esta información nuevamente los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden dejar un comentario en este vídeo y me gusta para apoyar este canal gracias por estar acá estudios noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día